Bebe cabecita y por eso todo es lugar a de gritar Bebe cabecita Bebe cabecita Bebe cabecita Bebe cabecita Bebe cabecita y sacó la cabeza para ver que pasaba una linda con gente y robó un camión de forma de ciclo en la calle toda seguridad En la calle Ya no es cabezón, por eso se le grita Ya no es cabezón, por eso se le grita Pepe, cabecita No tiene la cabeza de gigante No tiene tu figura como antes Y por eso todo el mundo a la te grita Pepe, cabecita Que no tiene la cabeza de la pantalla No tiene tu figura de gigante Por eso todo el mundo a la te grita Pepe, cabecita Tú sale pa' la calle para hacer una visita Pepe, cabecita Lo dicen los niños, te lo gritan Mi abuelita Pepe, cabecita Pero que búscate una novia Que eso es lo que tú necesitas Pepe, cabecita Oye, que te lo dice mi abuelita Y también mi mamita Pepe, cabecita ¡Mira! 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 Escucha, Pepe A mí me han dicho que permite la cabeza Por eso, niña Por eso tú Por eso tú No tiene la cabeza como antes 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 Agua Eso Un aplauso para el teclado Para el chorro Díselo Pepe no Que tú no tienes cabeza Camina Pepe Pepe no Que tú no tienes cabeza Póntate abajo de la mesa Pepe no Que tú no tienes cabeza 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 No tiene la cabeza como antes No tiene tu figura arrobante Por eso todo el mundo hará alegrita ¿Qué cosa? Bebe cabecita No tiene la cabeza en la pantalla No tiene tu figura arrobante Por eso todo el mundo hará alegrita Bebe cabecita Gracias, buenas noches El aplauso para el maestro Ángel Bonet Gracias maestro Un placer tenerlo aquí en esta tarima De nuestra gran verbena salsera del oriente Salsera mano arriba, 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 arriba